Música Ay mamá por Dios, por Dios que borracho venco Que me ciega la tambora, que me toquen el caliente y después el pelo perdido Y por último el chorizo, pa' que vean como le brinco Ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso no tengo También me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me toca un gallo, no me dejan cualquiera Ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho venco Que me ciega la tambora, que me toquen el caliente y después el pelo perdido Y por último el chorizo, pa' que vean como le brinco Ay 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 mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, donde me revientan las olas Y mucho más que ande sola, y que yo quente amarillo Para no ser comprometido, cuando resuelve la cola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por Dios, yo borracho abenco, que me sirva tanta honra Que me está con el culete, y de la cuenta el mundo perdido Y por último, es por Dios, cuando me ando con el rico Ay, ay, ay Ay, por más por Dios Ay, 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 ay Le doble, lo que da, mi gusto es Ay, ay, ay No amarte, lo que es y tan No prezo, no prezo Y al cabo, mi gusto es Le doble, lo que es Y lo más vos me gustó, es Debo decir, dar yo a veces Y los pasos antes de él Y aunque me dejes de abrazos Con penesos, con penesos Te abrazamos, me gustó, es Debo decir, dar yo a veces Te abrazamos, me gustó, es Debo decir, dar yo a veces Y los pasos antes de él Y aunque me dejes de abrazos Con penesos, con penesos Te abrazamos, me gustó, es A ver pues, ahí quedó un muchacho, señores, señores Damos el caballeros, público bonito Muy buenas noches, el que los saluda Señores, señores, encontramos Molina Directamente de la Hacienda de Guadalupe Es el respeto a nuestra Santa Patrona Descóngase de la gorra, del sombrero Lo que traiga puesto Y vamos a brindarle fuerte las palmas A nuestra madrecita A la Virgen de Guadalupe Que se escuche fuerte, fuerte Y la Diana Chabán Mariana, no se duerman ¡A la Virgen de Guadalupe Música ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos por el cupo Molina? ¡Vámonos! Claro que sí, mi cupo Gonzo, señores y señores, para que esto sea más serio y vamos a trabajar de la mano de Dios y de la Reina de México y Emperatriz de América. ¿Qué les parece, muchachos, de la banda Lazo? ¿Estoy correcto? ¿Banda Lazo, ah? ¡Órale! Mis paisanos, por allá de Chinantla, Puebla, claro que sí, por ahí. Un pedacito de las mañanitas, muchachos, solamente para pedirle a Dios, y es lo que nosotros, su servidor, acostumbra en cada jaripeo que llegamos, de pedirle de esta manera el permiso para poder trabajar en el suelo, en este arillo de juego. Señores y señores, vamos a escuchar las mañanitas. ¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, muchachos! y a la luz del día a los tíos, levantate de mañana, la piel ya amaneció. Fuerte los aplausos, que se escuche, fuerte los aplausos. Bueno, pues mis amables amigos, para darle la bienvenida a una persona importante de este hermoso lugar de Guadalupe. Miguel Arcángel, el capitán de los ejércitos de Dios, San Miguel, Buenavista, Chinantla, Puebla. Ahí nace un niño que se convertiría en uno de los grandes. Pues, todos sabemos que hay carencias, necesidades. Y muy joven, muy joven y migué para los Estados Unidos, buscando una oportunidad en la vida. Desde el cielo hay una estrella que brilla, y brilla alto, para impulsarme, para cuidarme, y para apoyarme. Mi señor padre. Mi madre me aconseja que en la tierra, y mi familia me apoya en sus bendiciones. Todo empezó con un toro. Mi cuñado le llamaba intocable a ese gembral, a ese toro, con el cual iniciamos este juego del caripeo. Llegó a los corrales, ese gembral, el intocable. Vaya, el ícono del rancho. El primer impulso de este sueño. Llegó el primer torneo, la primera competencia. Para montar al intocable, nada más y menos. Le hablamos a un jefe de la tierra mixteca de Puebla, desde la tierra de los de Juárez, para montarle el jefe terco de Acatlán. Una prueba difícil para el toro, pero sin encambio, con la voluntad de Dios, las cosas se dieron. Primer torneo, y primer campeonato. Vaya, que amé. Rancho San Miguel. Rancho San Miguel. San Miguel de Buena Vista. De Buena Vista. Fuerte, fuerte los aplausos. Venga, nuestros aplausos, señoras y señores. Rancho San Miguel. Ahí están los aplausos para recibir a esta potente ganadería, que se viene colocando en un nivel donde la gente le gusta. Así que, muchachos, aquí se encuentran con ustedes la ganadería espectáculo de toda la mixteca poblana. Señoras y señores, Rancho San Miguel de Buena Vista. Ahí están, muchachos. Vamos ahí de una vez a pasar a leer cómo quedó. Va a quedar la lista. El sorteo se va a hacer acá al centro del Arillo, para que todo sea más claro, para que sea el espectáculo sensacional. Por allá pon el sombrero, compadre. Mi compa Pelón, por ahí va a poner el sombrero. Ahí están, muchachos. Bien, mis amables amigos de la cuadrilla. De la cuadrilla que viene a enfrentar esta ganadería el día de hoy. Señores y señores, nos mandan el primer jinete que viene en turno. Don Roque. Véngase, muchachos. Viene Plumas de Don Roque. Fuerte el aplauso. Ahí va a sacar el papelito, muchachos. Va a sacar el papelito para ver en qué ejemplar se va. Por ahí trajeron la... En el número dos, su papelito, muchachos. Vamos a ver qué suerte le depara al destino. Por allá, muchachos. Son jinetes profesionales. Son jinetes que vienen a dar el todo por el todo. Así que, muchachos, hoy vamos a checar en qué numerito se va. Y dice que... Ahí está en el número... El número ocho. Y es... El Lobo de Mar, muchachos. Porque dice que vino a dar espectáculo y por eso no tiene miedo al meter la mano. Y dice que va a quitarle las vueltas ahí al papelito para ver en qué numerito se va, muchachos. El Junior de la Morelos. En el número siete. Y es el Toro. El Kevin. ¡Ay, mamacita! ¿Con quién se vino a topar este muchacho? No latió su papelito porque dice que él viene a disfrutar de este espectáculo que van a dar el día de hoy. y dice que se va en el número tres. Y es... ¡Ay, mamacita! Le tocó al Toro, ícono de la ganadería, señores. Se va en el Intocabrano. Y dice que se va en el numerito. Bueno, pues vamos a ver. Por ahí le anda bailando, le anda buscando. Vamos a ver. Dice que le va a echar filo a los fierros como que quiere pelear. En el número nueve. Y es el diamante, muchachos. ¡Ay, a tu brazo que te llegó a tocar, muchachos! Señoras y señores. Y voy a meter la mano ahí en el sombrero. Va a sacar papelito. Y vamos a ver en qué numerito se va. El número seis. Y es el Hércules, muchachos. Oye, muchachos, ahí está. Se va en el Hércules. Véngase a sacar su papelito, Cerco Martínez. Y se viene, muchachos, por ahí a meter la mano al papelito. Y dice que se va en el uno. Maraja de oro. Maraja de oro. Maraja de oro se va, muchachos. Y ya se va a calzar fierro. Un jinetazo el día de hoy. Aquí metiendo mano. Porque dice que se va en el número cuatro. Oro negro, muchachos. Hoy en esta actividad a la Santa Matrona, a la Virgen de Guadalupe, le pedimos humildemente que estos jinetes caporales y ganaderos le den la fuerza y la certeza para realizar estas montas. Señor, señor. Solamente hemos venido a darle un poco de espectáculo a la gente bonita de Guadalupe Victoria y los pueblos vecinos que nos acompañan y así seguir agradeciendo a la feña del 5 al 12 de febrero. Pero señor, si hoy me toca montar el último todo, así será. Y el señor me llame. Yo iré a su llamado. Allá donde las praderas son verdes y las aguas cristalinas. Y el señor que abre las puertas del reino me diga. Pasa hijo. Pasa hijo que tu boleta de entrada ha sido pagada. Y que así sea. En el nombre del Santo Patrón de la Santa Patrona, la Virgen de Guadalupe, que jinetes caporales y ganaderos al Caldipio se ha parado en la Santa Protección. Amén. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Hacia arrancamos, chabacos! ¡Vámonos! ¡Órale! Le dijeron, María, siéntate aquí. Nalgas no traía. Así le pasó el pinche güero. ¡Vámonos con juega, pinche gonzo! ¿Por qué? Pues no vamos a soportar un chingalazo por allá de los toros. ¡Vámonos recio! ¡Por allá en Tarima! ¡Ahí mi bandalazo, muchachos! ¡Vamos a echarle bronca, como ustedes saben, adelante, muchachos! ¡Vaya! ¡Vaya! Para los amigos del rancho, JT, el compadre de la isla María Sáenz, ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Vaya desde el barrio de Ilamacino! Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano Y la grité del día, me puse a espirar queriendo la mano grandes y dientes, son humanos como nosotros lo único que nos hacen es divertirnos una noche muy importante hoy estamos aquí en Guadalupe Victoria y voy a pedir que te dolió que le quedó como un espectáculo garantizado la verdad mi respeto cerco no te vayas una monta brinda ahí viene ahí viene desde el barrio de Ilamacinco si señor ay voy a ver cuánto le toca para que me toque también a mi digo no, mejor no ¿qué pasó? somos amigos, no somos y ya se rió en la ruta se escondirá la ahorita mató a su odio porque ella lo traía con otra y va a casarse no más porque las podía hallaron con dos cuerpos con dos cantos tal como la palacerá era el de miloguerra el prometido de ser el hoguero delante de la otra carchar La maestra de su vera La última vez que se vieron Ella lo pasó de amar Cabrillo de la humanidad ¿Cómo te puedes casar? No decías que me amabas Y era pues un despegar No puedes casarme sobrepes Para mi familia No puedes abandonarme No decías que te digas No decías que no me fue No muerto si me querías Solo me abastece El niño me contendió Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Desde la curva de creencia La maestra de este pasor No sabe a mi estaba hermana En первый momentos si me quitaba Lo saborizó en su abrigo No sacó la espada corta Ya le llegué a Dios de mis tiros y lejos se va por ahorita vamos a ver si ya está lista, no monta si no, vámonos a mandar saluditos se viene la jugada al dueño y propietario de estos ejemplares señores, tu brazos que manda el día de hoy ya vieron ustedes con este primer agarrón que se dieron por ahí el sarco de pedregoso con baraja de oro, muchachos platicábamos con Gonzo por acá con el rey del sombrero platicábamos con el rey del sombrero el señor del sombrero ahora nos platicábamos un jinetazo así que muchachos, bueno pues vamos a ver eso chingado que se oiga bonito que viene muchachos vamos a ver volar vamos a ver volar tuercas y ahora que pasó muchachos vamos a ver muchachos yo quisiera que los tuyos me quisieran si me dieran sus promesas de verdad cada día tú bien sabes que te quiero a mi fría que todo me niegues tu cariño y tu mirar que en mi pecho guardo son y si pienso no olvidar en el sur y el intocable vamos a ver el espectáculo señoras y señores un toro extraordinario un toro extraordinario un toro espectáculo mis amables amigos en una ocasión que salió victorioso así que muchachos vamos a ver de que color le pinta el colorado todo listo cruzando la pierna 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 cruzando el espacio mi señor y ya lo vio en el momento preciso lo van a ganar la pierna listo, 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 listo fuita fuita muchachos hayan ganar listo, listo no hubo acuerdo con el hombre burrano y macho ni modos mis amables amigos de mi tierra en un pueblo de la tierra tan sola y tan triste donde estás olvidas mis quereres que algo pa' que los quieres si no has de volverme a amar en una ciudad divina me encontré a una cabrina muy coqueta y sin plan chúpele ángel guerrero chúpele porque por el sombrito porque por el sombrito y el sombrito pero que hay colorete una deber formalidad con un sombrero y sin plan que por el sombrero y sin plan y sin plan y sin plan y sin plan Por las aguas, a las rodillas, tal vez sea por el acalón Están las piezas cortadas, y las ojeras moradas y las uñas de color Y ahora sí, por el pelo, escuche esa, ese ranchero que viene a aplastar Porque el amor es almuchadar Ella si la quise un poco, y ella no me supo amar Otorra, la número 6 por ahí, que no se pongan las escuelas, porque viene un show ¡Ahí le viene, chamaco! ¡Listo! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene, chamaco! ¡Ahí le viene! ¡Ai le viene! Le busca Si, señor se está naciendo de palabrasufficientes ¡Ahí se viene la jugada! ¡Ahí se viene, chamacos! En cualquier momento se va a abrir la puerta de salida, y se va a venir la jugada ¡Atención, presarioworm verde! Lo está casando, le da inotea, dame que un brazo, ahí le viene, chavaco, ahí le viene. Es ya Dios mío, su señor, los perros están de punta, los perros están de punta. El fin es que va a tener que matenar a los perros, chavaco, o a la luz de victoria se merece, señor. Vamos a ver, vamos a ver, juega solamente el fuego a la monta, ahí se viene, la puerta se abrió, el jinete se está vendiendo, como todo viene la monta, se va, se pega, se va, se pega, anda, anda, lo quiso ver en el suelo, ¡humba, humba! ¡Ah, sí, señor! ¿Y qué les parece si le miramos fuerte las palmas a nuestra madrecita, la Virgen de Guadalupe? ¡Buenitos, chavacos! Una festividad más, acuérdense que va a dar un toro, ¿sí traes esos toros que están paseando? Sí, sí, claro, trae pintos, trae, chingado, yo nunca he visto un pinche toro color de rosa, ¿quién lo ha traído? ¡Ah, son gringos! ¿Ah, son gringos? ¿Y los de azul qué? ¿Y los negros son africanos? ¡Ah, la chingos, tampoco! ¿Y los mexicanos cuáles son? ¿No vinieron? Y ahora en sus ojos me dejas morir, sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos, ¡Ah, ya está, amor, no lo ha traído! ¡Hay que saber que me estás entañando! Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho grabada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas, no te vayas, mi amor, te lo puedo Que te quiero, fiel, 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 fiel Si tus besos es que soy aquel Que venga la muerte y no se vea gozo Oh, 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 oh! Le voy a tocar las arcollas en el momento preciso Listo el que suelta la camarga, listo el que juega la puerta Listo el que suelta la camarga Toro y jilete al centro del arillo Toro y jilete al centro del arillo, sí señor A los coferos, Goya Y ato con las argollas y puerta Fuerta, puerta, puerta, se viene la vuelta Se viene la vuelta el resparo La vuelta y el reparo, sí señor Ahí está, señoras y señores Este es el estil de Polima Esto se aplaude Y todo lo quiere volar El jilete bien pegado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, plástico! Lástima que se ha poquito Sí señor, qué señor En el momento que la hacienda de los gramos Usted, público bonito, le brinda el aplauso Y así se va Así se baja, señoras y señores Con el aplauso de ustedes La valentía, la hombría de este muchacho Véngase, representante de la ganadería Ahí está mi compa, el perro Fuerte el aplauso Y cuando dos hombres se saludan Los putos tiemblan Véngase, pásele, véngase compadre Aguántate ahí taronitas Le van a brindar billete Claro que sí, mi conso En estas montas Siempre la gente sabe apremiar Familia Flores Poniéndole por allá Un billetito Y le están Por allá estrechando la mano Si a alguien más le gusta Regalar otro billetito Pásale al centro de la rilla Viene de la Unión Americana Muchachos A la mecha Ya no nos tocó nada Ahí está Vamos a ver, fuerte Y en dólares, compadre Ahí está ¿Quién más dice yo? Véngase tarolita Véngase tarolita Mientras se acaba de preparar ¿Quién más dice yo? Por acá de este ladito, muchachos Ahí está Esto sí que es bonito Señoras y señores Cuando la gente Sabe y conoce de jaripeo Ahí está muchachos ¿Quién más dice yo? Por acá de este ladito Véngase tarolitas Ahí está Véngase por acá tarolitas A ver quién más dice yo, muchachos Cuando la gente sabe reconocer lo bueno Saben apremiar Órale mis tarolitas Ahí está muchachos Ah, son mexicanos Pero también valen chingos Eso Ahí está Le están dando billetito Ver el show de la India Muchachos Véngase compadre Vamos a ver mi conso Adelante Gracias Gracias Ahí está chabancos Ya lo dijo claramente Si les gusta el espectáculo Así como la vida más Ahí está Con la bendición de Dios Siempre hemos dicho Si hay un buen trabajo También se merece el respeto Aquí está Aquí está La India María De Santa María Depárate Aquí está La mexicanísima La India María El mejor invitador Y no te salga ¡Amanso! ¡Amanso! ¡Ten son mexicanos! ¡Discoporio! Para la India María Que los quiere saludar Gracias compadre De verdad Hoy os haremos ¡Vin a más! Échale, cómanos ¡Ay, buenas noches! ¡Qué loca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa Muy buenas noches Ya llegamos aquí A Guadalupe, Victoria ¿Dónde está la gente? Yo sé que las estoy agarrando Un poquito dormidas Hace mucho frío Pero bueno ¡Aguérense! ¡Amanza! ¡Saludos! ¡Amigo chaparrito Que está aquí enfrente! ¡No está chaparro, eh! Ni es un niño El medio metro No Es el culo vaquito Un saludo chulo A el nombre de tu chiquihuite Ven, antes de que se me olvide Ahí está el saludo Para la familia Vidal Ramales Que hace rato Dijeron que ellas Iban para allá Para los aeropuertos Porque ya se van Las muchachitas A los Estates Yonate State A la ciudad de Nueva York Ahí está el saludo Que tengan buen viaje A las muchachas Y a la familia Vidal Ramales De esta bonita comunidad De Guadalupe Victoria Y ahí está también el saludo Estoy media virola Ya no veo bien Pero bueno A ver un aplauso Para el ganadero Que nos invitó Rancho San Miguel San Miguel de Baravista Chinatla Guadalupe Que se vea que Guadalupe Hidalgo está bien unida A ver Todos pónganse de pie Y vamos a brindarle Diez segundos De aplauso A la santa patrona Gracias a ella Estamos disfrutando De este bonito espectáculo Gracias Con todo respeto Aplaudan bien fuerte Para su patrona La reina De todo México Y toda América Y decimos Diez Fuerte Fuerte Que soy ya Nueve Ocho Siete No digo Más duro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Mira tú Y todos salieron De abajo Ahí está el saludo Para los de Televisa Y los de Azteca Y si no ahorita Los atasco a los dos Están re buenos Pues miren Mi gente hermosa Antes que nada Los de la Que los que organizaron Dijeron que nos iban A patrocinar Un seis de chelas Voy a necesitar Dos caballeros Pero si hay hombres A ver Están fritos De los borrachos Hoy si vinieron Los borrachos Y que no se queden Atrás Donde están Los borrachos También Hay borrachos Y no pueden faltar Donde están Los solteritos Ay Dije solteros No coyotas Miren Muchachas Si son casadas Y tienen un hombre Que sea borracho La verdad Para esos borrachos No tomen borrachos Miren acá Ellos borrachos Porque dicen Que ya borracho Pide macho Tengan cuidado Y las mujeres Que son borrachas Ya no tomen Maridos Cuiden a sus mujeres Si les gusta Tomar cerveza Porque dicen Porque dicen Que una mujer borracha Ya borracha Anda perdiendo Su cucaracha Y los solteritos Díganse Que diferencia Hay entre una mujer Y un hombre Cuando están solteros Si o no abuelito Canijo Cuerpo de pitufo Ah no Está de azul Ah está Tú de azul Y yo azulado Mira Él viene de azul Y su viejita La trae de morado Estás vinculado Estás vinculado Con la de morado Con razón Atarante Que te va a meter Tus chingas Y tus mulatazos No es cierto ¿De dónde eres padre? ¿De dónde vienes? De allá abajo Y allá arriba Ah cabrón Dice que cuando va Para allá abajo Toma agua del pozo Y cuando ya va arriba Toma agua del sombrero No, no Tú estás diciendo Viejo Caliente Me cae que con esos Bigotes Hasta parece Bigote de ratacusco ¿Qué? Sí Dice que sí Ven digo Cusco Está chingado Se la chela No Ay me va a subir Quién sabe qué Pero Mejor dime Cómo te llaman ¿Cómo te llamas? Me llamo Ramiro Sayas El aplauso Para don Ramiro Sayas De aquí De esta bonita comunidad Un saludo viejo Que se vea al año Mira No es por ofender Pero es una persona Discapacitada Y no se agüita Ver a hecha chela Hecha de madre La vida así ¿Qué se llaman viejo? Al doble este Y te voy a violar Chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Hasta me juzgan Mira Aquí traigo Puro chicharrón Y acá Puro clave Y mira Lo que te vas a llevar Un pinche Corazón sol Mira Síguele caliente Hasta te voy a dejar Sin una pata ¿Vas a ver? Bueno Mi gente La verdad Cuando son solteras Las mujercitas Trabajan Ahorran dinero Le compran Lo que necesita Su mamá Una ropita Una licuadora Una plancha ¿Verdad? Pero ¿Qué tal los hombres? ¿Qué hacen los hombres? ¿Eres soltera O eres casada Mamacita? Soltera ¿Qué hace un hombre soltero? No me imaginas ¿No? Te voy a explicar Lo que hace un hombre soltero Mira Se compran Los mejores zapatos Los mejores pantalones Las mejores camisas Usan camisas de Aeropostal Adidas Nike Jordan Hugo Boss Pero ¿Qué tal cuando se casan Y se juntan esos hombres? ¿Qué playeras usan? Unas del PRI Y del PAN ¿Eh? Y arriba el PAN Sí, señor Arriba el PAN Porque abajo Se lo traga el perro Mira, el otro Está enojándose Que si no soy política Soy comediante Tú Ahí va el güerito Pulito perdidito Cómprale una carta ¿Cuánto güero? 52 Ya nomás quedan dos 50 para mil A ver abuelito Te puede chingar Mil baros 50 Vale mala Pendeja cerveza Y te mata más rápido Que agarras Y ganas los mil Le llevas a tu esposa A cenar Unos taquitos Una pizza Y al rato Ya acabando la pizza Vacila pizza No sé qué va a pasar Sí, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿quieres pisarme a mí? Pero pues no me vas a pisarnear Porque nomás te veo una Ah, pero con las muletas Me pisarneas tres veces Pero a poco sí Todavía, güeyito Yo siento que ya está Se ya me ve El chatre y lente ¿Sí? Pero veo el oño Y si te busco al rato Pues y nos vamos ¿Sí? Órale pues Ya me lo chiquen ¿Eh? Sí, al rato Te busco entonces Mis guarachis Mis guarachis Ya los quisieras Con el maudecito Sí, guarachis Como dije Marcalidad Y al rato Te voy a hacer una Marcalidad ¿Cuál es ese? Pura avestruz Pero la avestruz Dos hombres A ver, güero Tú que conoces gente Que venga uno ¿De cuál? Ey Chaparro Culo de Shashanegger Come to me Digo, ven pa' acá Échamelo Si no ahorita voy Le voy a dar un beso Y le voy a meter mi lengua Hasta su pescuezo Hay el que diga O voy o viene Tráeme otro Otro hombre, muchachis Ustedes que conocen hombres Uno que digan Que sí es hombre O aunque no sea hombre Nomás con que tenga tilín ¿No? ¿No conocen a ningún hombre? Con razón tan juntas Que son lesbianas Condenadas Híjoles Un caballero Caballero Somebody I need one man Maybe two Somebody coming here También apongan Ahora sí que yo Un poquito de inglés Sí, porque yo estuve Con un güero Que se llama Pancho Ok, worry, wait Mr. Pancho Somebody Un hombre ¿A poco no hay otro? Vete Yo veo que tienes Fiorito se te quita Vente, chico Pásalo El aplauso para el güerito Esto, chingado Que se vea Que ya vienes bien A pendejado ¿Ya estás pedo? Acá para el güerito Aquí Ay, gracias Ya me está echando Los perros El busco este ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Todos me llaman Don Félix Don Félix Con razón Me dice bien feliz Ahí está A ver, alguien Que quiera retar A Don Félix ¿Otro hombre? ¿A poco se le van A arrajar A Don Félix? Tú, mamá Vente Tú o uno de los tres Cual sea El que sea A ver, mujeres ¿Dónde está el grito Para los hombres? Pari, no Me caen que veo Harto sombras Pero eso, chingado Eso Vente, mamá Sí, sí te ves mamá Del pecho Ay, me he inalabado O estoy yo soñando O estoy viendo Al pinche daddy Yankee Hembra de tiempos Diablo Oh, my goodness Vente tú Este Este Exterminador Sí, puro famoso Dijiste que te llamas Félix ¿Y de dónde viene Félix? Mi amor Ay, güey También eres Guaero No, mamá Tengo másúcar Ay, güey Tráete la pinche Macita Ahorita hacemos picadas Y con alta crema Y queso Y su lechita Para que Vayamos desayunando Ok, bonito ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Nueva York Nueva York ¿Y qué nombre es tu nombre? Cheque Cheque ¿Usted lo cheque? Ok, cheque ¿Estás listo Para ganarle a Félix O le damos algo Para que se ponga Más feliz ¿Y tú? ¿Cómo te vas a poner? Más güey Miren muchachos Mis amigos de la banda Hace rato hicieron El son De la colorera La pura flauta Pueden echar el son Así de De la pura flautita Mira Lo que vamos a hacer Es un concurso Se llama Participando Por mis Sis de chelas Ok, sis pack Mira Mira, venganito Aguándame Les explico Y ya te sueltas Mira Vamos a bailar Diez segundos Primero uno Ok, gracias Ten seconds Ok Cuando pare la música ¿Qué vas a hacer? Parando la música Te vas a venir acá Aquí donde está Esta machota Te vas a venir Yo te voy a agarrar Te voy a Como de a puerquito Así Ustedes van a contar De diez a quince segundos ¿Va? Yo hago lo demás Vamos a ustedes Me cuentan ¿Cómo van a contar? A ver Andale, sí One, two, three Aunque sea en español O chino Yo los escucho Ahorita bailamos Cuando la música A ver Un aplauso Para la banda Pues Para que se anime Un aplauso fuerte Gracias Un zapateadito Diez segundos Nomás O quince Le paran Y entonces Ya te vienes acá Acabando contigo Le bajo Y te vas al cajón Lo tocas Y te regresas Lo más rápido Corriendo que puedas ¿Va? ¿Si entendiste? No lo entendiste ¿No lo entendiste? Si quieres ir contigo Si quieres ir conmigo ¿A dónde quieres ir? Al cajón Ahí este canico Ya quieren cantar Tan rápido Él lo paro ¿Y tú lo quieres ir? No quiero viejas ¿Eh? No quiero viejas Ah, le gustan viejitas Por eso dice que viejas No jovencitas ¿Verdad? Ok chaval ¿Tú sientes lista? Vamos a bailar Cuando pare la música Tú te vas a venir acá Así, mira Ahí, ahí, ahí Ahí está Ok Ok, ellos van a contar Ustedes me cuentan De 10 a 15 Segundos Ya yo lo bajo Y vas a correr allá Lo tocas el cajón Y te regresas ¿Si? Ok Primero empezamos Si quieres contigo Y después con él Porque él está más wey Bueno, más pedo Aunque le hagas muy feo No importa Ok, amigo El güerito ¿Eh? Espérame Me quito esto A ver por ahí Mi hermano Gonson Narrador No quiero esperar Voy contigo Voy contigo Sale mi banda A ver tú Toca tuercas Echa que algo Pa' bailar Vámonos Vámonos Báilete Báilete Bueno, eso Sácate los zapatitos Sácate, sácate A decirlo A decirlo Caballo Ayuán Sebastián Felices Fuego Fuente Levanta el brazo ¡Ea! ¡Ea! Felices Felices Cuando ya Ahora sí viene El cordeo Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hala! ¡Bien! ¡Hala! 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 ¡Eso! ¡Tiene el foteo! ¡Tiene el foteo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cierto! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Corriendo! ¡Ay! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Peyá! ¡Peyá! ¡No se reveste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Peyá! 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 ¡Órale, tócalo y de regreso! ¡Rápido! ¡Chincho! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Eso! India, yo creo que le ganó del dos. Sí, te cagaste. Yo pensé que te me quebraba, se te había metido al diablo. Y yo digo, ¡ay, lo vamos a asoxizar! ¡Ay, chingados güey! ¡Bájame a mí! ¿Roni? No me aguanta. ¿Ah? No me aguanta. No me aguanta. ¿Qué? Si no te voy a aguantar, chingado culito seco. ¿Crees que no me aguanto a él? Ahorita vas a ver contigo. Si lo cargo él me voy a cansar. Ni sonza, sonza no soy. Mi banda, a mí ves a 15 segundos y le mochamos y ahí le doy su rega a este güey. ¡Ay, hasta le voy a chingar los pierditos, los zapatos! ¡Ea! ¡Y el aplauso! ¡Eve segundo participante, son! ¡Eso, güero! ¡Eso, güero! ¡Ea, güero! ¡Eso! ¡Desde New York! ¡Eso! ¡Va para acá, güero! ¡Vas para acá, más acá, más acá, más acá, más acá, vete, papá, acá. ¡Ea, ea! ¡Vamos a ver, güero! ¡Báile bien! ¡Aquí viene a descargar! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Ahora sí viene a descargar! ¡Aquí viene! ¡Aa, a, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Córrele, güero! ¡Pacá, güey! ¡Eso, eso! ¡Paya, para acá! ¡Vete, pero eso, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Te pesa más la calabaza que ese? ¡Sí! ¡Qué viejo! ¿Eh? ¡Trae más bueno el viejo que el viejo que el? ¡No, es, es! ¡Ah, él cree más bueno! ¡Sí, el lomo! ¡A ver, pásame mi botella de agua, porque hinche polvo y los gallos se me atraviesan! ¡Y luego el viejito se me va a agüitar y ya quiere violín! ¡No, pero luego te vas a atornar! ¡Eh! ¡Con el viejito te vas a atornar! ¡Ah, sí, pero las gallinas, ¿verdad? ¡Ok! ¡Ahora viene lo bueno! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Ya se bajaron! ¿Tú crees, güey? ¡No, síguese, síguese! ¡Le vamos a seguir! ¡A ver, en lo que me he hecho un trago, un aplauso! ¡Eso! ¡Bueno, mira! ¡Ahora, qué les parece! ¿Te lo cargas a él o él a ti? ¡Para que sientan lo que siento! ¿Sí te lo puedes cargar? ¡A mí! ¡Ay, no, no! ¡Eso, güey! ¡Dice que me quiere cargar a mí! ¡Si me quería llevar al cajón, ahora que me va a cargar! ¡Me vas a cargar, pero de una panzota! ¡Y luego yo qué voy a hacer si no te he hecho cargo del chamaco! ¡Sí! ¡Coge otro pendejo pa' que te lo consente! ¡Eh! ¡Oiga, y si me lo cojo a usted! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está en el consejo, güey, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad, che, condo, che? ¡Ja, ja, ja! ¡Era el güeyito dice que troncas! ¡Sale! ¡Entonces! ¿Quieren el reto ustedes dos o yo les reto ahí? ¿Van a hacer lo que yo haga? ¿Sí o no? Que dice que no voy a aguantar. ¿Sí? ¡Sale! Dice que va a aceptar el reto. Voy a bailar y ellos me van a copiar idéntico a lo que yo haga. ¿Sí o no, señorita? Usted va a ser el juez. Usted también, señorita. Y la señorita de en medio. Tres jueces. Si quiere, vénganse más para acá para que vean bien. Y usted, Rina, vénganse en serio. Acá, para que vean bien las tres. Ustedes me van a calificar. Vente, mamacita, para acá. Háganla pasar aquí enfrente. ¿Cómo no hay toro? A ver. Acá vas a tetucilla, mi nena, no importa. Ya luego la regresas. Mira aquí. Más para acá, mi nena, porque esta va a haber puro palo y tubo. Aquí tiene que estar las tres. Para que ustedes vean quién lo hace mejor de los dos. Y eso es al que se va a ganar el seis. ¿Sale? Mi banda. Me van a poner igual. Y luego así. Tú, tú, tú. ¿Sí? Así es que pónganse listas. Si ustedes me ven preparando el culito que no tienen, ¿eh? Una vez. Acá, vente para acá, papacito. Aquí los dos acá. Porque yo veo lo primero y luego paso uno y después el otro, ¿va? Mi banda. Igual un solecito así, como ahorita, no importa. Y el segundo, ¿eh? Bien, mis chamacos. Con las palmas en alto, con las palmas en frente. Eh, 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 eh. Pa' que se mueva bonito, pa' que se mueva. Eso. Al ritmo de la... Pero todos. Todos al ritmo de la música, chamacos. Eh, 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 eh. Eh, la entrada, la entrada, la entrada. Agua, escondamos mucho, bueno, ¿eh? ¡Échale! Y la música... Hola, chiquita. Ahora todo la nota. ¡Hancha! ¡Eso! ¿Qué hace? Eso. Y al final. Hicieron el reto, ahora se chingan. ¿Sí quedó bien, Juanito? ¿Sí? Sí, se te cae un pedo, se me salía. ¡Uh! ¿Cuál primero, tú o tú? ¿Sabes, viejito? Ya estás adentro, ya qué chingan. ¿Y cómo quieres ir conmigo al cajón? ¿Cómo pasó no estás viejo? ¿Tú es buena? Ya sabes, si quieres lo que tengo... ¿Qué? ¿The fuck? ¿Where did you go? Come on. Your turn. ¿Vas tú? ¿Cómo ven más? Báilale, ajá. Y te voy a dar chance que te acuestes nomás. Y te paras como tú quieras. Bien acostado, a lo largo. A lo largo. ¡Eh! Si no te vas a hacer nada. ¡Eh! ¡Sócalen así! Bien, tus pies vas a levantar. Tus manos van a estar aquí así. ¿Qué es eso? Várate. Tus manos así. Cuando levantes los pies, te digo que te levantes. ¡Levanten los pies! ¡Una! ¡Dos! ¡Párate! Ahora, ¿qué pendejada es eso? No me sé lo que hice yo. Anda. Bueno, me lo bailo, a ver si de verdad. 10 segundos ahora sí. Échale la posición. Échale la posición. Todo completo, todo completo. La van a dar. Todo séquenle, chavales. ¡Ahí! ¡Échale la posición! ¡Échale la música! ¡Vámonos! Que sea bonito, completo, porque esto es más baila. ¡Águas! Échale, échale la música, échale, échale. ¡Vámonos, vámonos! Todo así como la música normal de Guerrero. ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora la cargana, la cargana, eso. ¡Eや! ¡Eat! Como que se... ¡Eat! ¡Ora, pichelejito! ¡Eat! 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 Ya no aguanta Yo creo que con el primer palito Se queda desmayado No, ya mire que no Si no me chingas por donde es Le vas a chingar de todo el cuerpo Un aplauso para el viejito Tú solito Y luego ya sabes Para atrás y te levanta Ahora sí, como dices tú, no puedes Dices que no te aguantaba Te aguanté, ahora yo digo que Y eso que chingas tiene que ver Que corre, estoy loca A ver, corre, vente, alguno Acuéstate ya de verdad, comisión A ver, queremos ver qué talento tiene Dale, oh, si no, sin pena A ver, un aplauso para el güerito Para que se levante Tipo ninja A ver, te contamos Decimos una Dos Tres ¿Quieres que te den una ayudadita? Una Pinche güero Pareces pinche loco Mira, bien revolta Señorita Espérate, ¿dónde vas? Espérate, ahorita No ven que tengo juezas Ellas no van a decidir Quién se lleva las chelas Si el más boca abierta O el otro abierta A ver ¿Cómo se llama señorita? El aplauso para Lisbeth de Vitoria Ay, Madeline de New York El aplauso El aplauso para Cintia De Guadalupe Ok, ustedes van a decidir Cuán de los dos se lleva el seis Para mi, van a estar bien idiotas Digo, bien listos Pero, mira el pinche güero loco Malditas drogas, hijo Venga Hijo de la ¿Ustedes digan quién o les damos tres y tres? ¿Ustedes dicen? No, no sé No, no 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 ¿Le vamos a dar tres y tres o cuatro y dos? Cuatro y dos Cuatro y dos Tres y tres, ya Tres y tres Tres y tres Tres y tres Tomo Mira Tú espérate, viejito Viejito Ok, también tienes un Cuatro y dos ¿Para quién? Cuatro Para el viejito Para el cheque, cuatro Cuatro ¿Y para el viejito? Cuatro Ah, para el viejito, cuatro Y para el cheque, dos ¿Y por qué el cheque, dos? No bailó el güey Que a veces, güey, no bailaste ¿Pinchidad y yanqui? ¿Pinchidad y yanqui? Hasta el culito Creo que perdió ¿No? ¿Eh? ¿La vieja? Pues ni que fuera cable Dale, ya puedas pasarte ¿Sí, mi chulo? Ahí lo veo tú ¡Ay, perro! ¡Huele a hombre! ¡Huele a hombre! Es más, para que no te decepciones ¿Sabes? No me preguntaste cómo me llamo Te voy a decir cómo me llamo Mi gente hermosa Muy buenas noches Yo me llamo María José De la cintura para arriba Soy María Y de la cintura para abajo Buenas noches Yo soy José ¿Vas a querer o la tiro al perro? ¿Vas a querer o la tiro al perro? ¿Con Benny? Félix Ramales Yacare Victoria El aplauso 100% 100% de Guadalupe Victoria Dice eso ¡Un aplauso! Con mi gente hermosa No me despido muy bien Porque mañana Amen Hey, buddy My class, please Classes Así es que Este barbóncito Greñudo Habla inglés El cabrón Classes You know what is classes? This is classes O sea que voy a darle Classes de inglés Al güey A ti también Si quieres Ok, my friend What are we talking about? ¿De qué hablas? Ya se quedó callado ¿Para qué te paraste ese tos? ¿De dónde eres tú? De acá de Guadalupe ¿De dónde vienes? Yo soy de la herencia Ah, cabrón De Guerrero Que parte de Guerrero Las Calas Guerrero El aplauso para Las Calas Guerrero ¿Y dónde está tu familia? ¿Vivo o no vivo tu familia? Vivo como un perro solo ¿Vives como un perro solo? Pues consíguete una perra Ya sería perro y perra ¿Cómo sin una perra? ¿Tú no te llamas perra? No, pero me llamo muerdo Pero sí ¿Muerdo bonito? No, no Mamá es muerdo Trago de bobo Y luego desmadro ¿Qué dices? Se ve tu carita Ah, gracias ¿Pero aprietas? No, que si aprieto Desaparezco, güey ¿Sí? ¿Aprietas o no aprietas, cabrón? ¿Quieres calarle? Te espero allá afuera al rato Nada más que si después Viene tú Cocina otra pata Ya no es mi pedo, eh Exacto Un aplauso, mi hermano Gracias, bienvenido Gracias, mi gente hermosa Muchas gracias a la ganadería Rancho San Miguel A ver un aplauso Si les gustó Mañana de nuevo Venimos nuevamente Gracias, Rancho San Miguel Buenavista Chinatla, Puebla Ya me voy a pasar a retirar Sin antes decirles algo Mi gente hermosa Si alguien Se sintió ofendido O ofendía a alguien Mil disculpas No fue Ahora sí que mi intención Insultar A veces están en las palabras Por parte del show, ¿verdad? Para que ustedes se ridan Convivan Se diviertan Entonces, mi gente hermosa Si hay 10 personas Que valoricen mi trabajo Y si vienen de Estados Unidos Que me regalen 10 billetes Del valor que quieran Un dólar Dos dólares Cinco dólares Veinte dólares Diez dólares Cincuenta dólares O one hundred dollars Somebody Diez personas Que me regalen 10 billetes Del valor que quieran De a veinte Cincuenta Cien, doscientos Quinientos, mil A ver, rapidito Diez personas Que me persinen Aunque sean americanos Los billetes Diez Que ahí están Mira, el primero ¿De parte de quién, mi hermano? Ricardo Ahí está el primero Five hundred pesos Quinientos pesotes Gracias, mi hermano Que Dios te bendiga De parte de la familia Sánchez De aquí De esta bonita comunidad Sale, ahí está el primero ¿Alguien más? Me faltan nueve One bill Somebody Twenty dollars Fifty Fifty pesos Twenty pesos Ten dólares Ahí está otro Mira Twenty dólares Veinte dólares De parte de la familia ¿Qué? Familia Your last name Mendes You live here Ok, el aplauso Para la familia Mendes De Nueva York Veinte dólares Van dos Hay demás Que me regalen Diez nada más Diez Alguien Por acá ¿No? Nadie Van dos De este lado Somebody Alguien Ahí viene la señorita Güerita Mira además Me regala Gracias señorita De parte de la familia Sánchez De aquí también Y de Nueva York Sánchez también Igual que viene De los Estados Unidos De los Estados Unidos Y de esta bonita Como la van Cuatro Aquí me va a decir Que otro ¿No te dan? Pues ven chiquita Yo te doy Todo lo que tú quieras Ya miraste Soy en México Y vegano Y vegano Dólares Y mexicanos Ok Entonces Paso luego Van cuatro ¿Alguien más? No es fácil Pasar al ruedo Y hacer reír A la gente Es un trabajo Más difícil La llave de rojo Con ese de rojo Y ese de rojo Yo Con ese no me enojo ¿Eh? ¿Qué pensaron? Ahí viene la muchachita Regalándome otro De twenty dollars more Veinte dólares A la familia Nada Eso Gracias Van cinco ¿Alguien más De por acá? ¿Nadie? La segunda rifa Algo es güero Que te va a hacer otro hoy Y no tienes nalgas Enche güero Le dicen clavíbora Pero no por bravo Sino que no tiene nalgas El güey Dale muchachos Señores, señores Gracias Mis amables amigos Vamos a ver mi compa Gonzo De San Miguel Totolapa Así que muchachos Ahí se despide Dice Todo dice Que va a la chavacos Aquí nos vamos Listo la compa Ahí está Está brindando la monta Chavacos Está brindando la monta Vamos Listo Tiene una batalla Más Chavacos Una batalla Más El hombre Listo Lo va a pasar Lo va a buscar Cuando la tenga La manera perfecta Le va a poner Yo sé lo que le digo Yo sé lo que le digo Vamos a ver chavacos Vamos a ver chavacos Listo y preparado El hombre no está pisando Lo está buscando A la manera perfecta A la manera perfecta Que la tenga Le va a poner Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El hombre que le va a ponerse La manera perfecta Le va a ponerse a las escuelas Chavacos En el momento adecuado Que cerra la puerta Es el momento preciso Va a venir Sanabugado Ahí le viene El chavacos Estaba iloteando Le está buscando La manera perfecta En el momento En el momento preciso Tiene la puerta Ahí le viene La banda El hombre El hombre se va El hombre que le va Le está peleando Le está peleando Cuidado 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 chavacos Aguacito Si señor Ay ya padre Cuidado Así nomas Todo 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 Bueno Nos vamos rápidamente La lista Y una vez La hacemos Chavacos Porque yo creo Que ustedes Quieren escuchar Música Pero también Por respeto Al público A la gente Que mandó Su apoyo Para realizar Este gran evento Tiene derecho De escuchar Su nombre ¿Verdad? Ay Estoy cansado Que dentro De tanto Se ha gritado La emoción Fuerte La adrenalina ¿Verdad? Cuánta gente Se siente feo Pero bueno Chavacos Nos vamos rápidamente Viene Dice el comité De Guadalupe Victoria 2023 2023 Que radica Allá en la Unión Americana Para irnos Dice José Luis Dice José Luis Flores Julio Ramales Adiel Alatorre Edilberto Ramales Librado Flores Elías Herrera Alejandro Herrera Guadalupe Ramales Freddy Flores Héctor Pérez Abdud ¿Abdú? ¿Abdú? ¿Abdías? ¿Achicamos? Méndez Francisco Flores Efraín Feliciano Ramales Aguántame tantito Pedro Alatorre Daniel Ramales Feliciano Pérez Eufemio Ramales Felipe Molina Edilberto Flores Y un saludo muy especial Para el presidente auxiliar Y todas las personalidades Que nos están Ahora Ayudando A engrandecer A la fiesta De nuestra De nuestro pueblo A nuestra madrecita linda De todos los mexicanos A nuestra virgen de Guadalupe Bríndenle las palmas Bríndenle las palmas Y los diales chamacos A la gente que radica Allá en los Estados Unidos Gracias Gracias Adiós Conocatina Corazón Gracias Órale Ahí es ya que lleno A las corraletas De Rancho San Miguel Buenavista De Los Toros Benditos Allá en los Estados Unidos Listo, nos vamos rápidamente, señores, señores. Listo, las miradas es el cajón de la fama y el dinero. Se viene la jugada. Por aquí saludando a la gente de la Unión Americana. Por ahí anda, ahí está muchacho, se llama... Se llama Kevin. En el casillero número 7. Junior. Junior del Amarelo. Con los toros de rancho San Miguel Buenaviso. Los toros benditos, sí, señor, la ganadería espectáculo de la Mixteca. ¡Ay, plancha, no te calientes! Que todavía no te enchufan. Listo, muchacho, listo el que suelta la marra. Listo el que jala la puerta. Saludando por allá a rancho L. Con la tercera jugada y no le puede. Y viene Junior. Junior del Amarelo, se llama Kevin. Listo el que suelta la marra, listo el que jala la puerta. ¡Listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya toqué la soga de los tres hilos! ¡No viene la vuelta! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Deja el soler, le pinta el color a un pinta! ¡Ahí está, sí, señores! ¡No viene la vuelta! ¡La vuelta maldita, la vuelta mató la ciudad! ¡Ahí está! ¡Ay, hay agua! ¡Míralo, míralo! ¡Anda bien pegado, bien pegado, sí, señores! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ya, ya! ¡Ahí está, muchachos! ¡Se llama Kevin por allá, Junior! ¡El Amarelo es bueno, pues mis amables amigos! ¡No hay suerte para el hombre honrado! ¡Y así se vivió esta monta, señoras y señores! ¡Un toro impresionante común! ¡Con una estampa extraordinaria! ¡Así que muchachos, nos vamos a la siguiente jugada, mis amables amigos! ¡Se llama el... ¡Ay, me pasan los años! ¡Ay, encontré a mi primera cosa! ¡Fueron los desengaños! ¡Los que mataron a mi ilusión! ¡Y al corazón que llevas para nunca volver! ¡No me digas adiós! ¡No te despidas de mí si no quieres saber ¡De la ausencia del dolor! ¡No te despidas de mí! Ay, corazón, que ni vas a nunca volver No me digas adiós Que me voy a alegrar con tu amor El rayito que rodé Que mi vida me ha ilusido Ojalá de llenos en los pobres Ojalá de llenos en los pobres Que nunca los hubiera visto Que no fuera un causa de mi cuenta Bueno, muchachos, por ahí quedó ese bonito tema Bien, mis amables amigos, por aquí solicitan el tema de la gitanilla Para la familia que... Culo con el pie derecho que está pronto será extraordinario Así que muchachos El público de los... El jinete ya está tocando la caldera, ya lo vio Lo está cazando, lo está buscando Lo pierden, lo miden, lo cazan Fuerte, fuerte, fuerte Y se viene el gato adelangado Se viene la vuelta La vuelta maldita, la vuelta Se va, se va, se fue Tratando a los pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Bacarion A darle muerte a Bacarion En su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían A darle muerte a Bacarion Señoras, somos agentes Agentes, agentes de policía A darle muerte a Bacarion Esta es tu hora, señora Mi esposo sea, te aprender A darle muerte a Bacarion Senta dentro, señores Ya no tardará en venir Pasaron para adentro, se quita todo su suelo Mostrando a la señora, que eran unos caballeros Dio bienvenido, uno al otro se sombró El dinero esta en la bolsa, que ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan rique señora En la espalda de su muerte, con una metrañadora En la espalda de su muerte, con una metrañadora En la espalda de su muerte, con una metrañadora En la espalda de su muerte, con una metrañadora En la espalda de su muerte, con una metrañadora En la espalda de su muerte, con una metrañadora Muy bienvenido, la espalda de su muerte Con una metrañadora En el famoso gato de su muerte Se va a enfrentar a un toro 50 dólares a la queda Mirenuco Listo muchacho Hay 50 dólares Mirenuco Le va a luchar, le va a pelear Hasta donde más se pueda Es un toro bendito de Rancho San Miguel La ganadería espectáculo Señoras y señores Vamos a ver de qué color le pinta el corazón Es un toro espectacular Un pinete sensacional Me llegó la hora En el momento preciso Y como decía mi abuelo Ese le va al santo Aunque le jubien las barbas Vea Míralo Ahí lo tiene Lo está midiendo Lo está cazando Le va a buscar el modo El costillar a la bestia En cualquier momento Va a tocar la soga de los tres hilos Listo Y así se va con el aplauso De ustedes Ahora los muchachos No te salgas No te salgas No te encuentras Por acá está un amigo Que quiere escuchar El tema de la gitanilla Muchachos de la banda Si se lo pueden tocar Ahora los amigos Señores Nos vemos por aquí Ahora pues compadre Vamos a dar a conocer una lista De personas que cooperaron allá En la Unión Americana Por supuesto Saludos a la El comité de Guadalupe Victoria Allá en la Unión Americana Por supuesto Dos mil veintitrés Comité de Feria Para José Luis Flores Para Julio Ramales Para Diel Alatorre Para Dilberto Ramales Para Librado Flores Para Elías Herrera Alejandro Herrera Guadalupe Ramales Para Freddy Flores Para Héctor Pérez Abdias Méndez Francisco Flores Para Efren Para Beliciano Ramales Para Pedro Alatorre Para Daniel Ramales Para Beliciano Pérez Eufemio Ramales Felipe Molina Edilberto Flores Y un saludo especial Para el presidente auxiliar Y toda la personalidad Que nos está ayudando En agradecer La fiesta De nuestro pueblo De Guadalupe Victoria Fuerte un aplauso pues Para toda la gente bonita De la Unión Americana Que se encuentra Formando el comité allá Bueno pues compadre Nosotros nos despedimos También después De este temita Que nos están solicitando Para ahí por supuesto Para compadre Su heredicen Cuando ella me dijo Que no me querría Con todo loco De pena y dolor No me intercone Que se convirtiste A quitarme la vida Es la gran 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 A darme valor Setado en la mesa Tomando temila Enclote a tu dada Y al verme llorar Te digo no llores, no es grave tu pena Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar Yo sé que esa entrada te vendrá a buscar